Siempre en las iniciativas de creación de marca a mí me parece un desafío apasionante. No creo que haya una forma de hacerlo, me parece muy interesante con este bootcamp. Es un desafío enorme porque la región es muy grande, tiene culturas distintas, tiene economías distintas, los países son muy característicos, pero hay que buscar qué es lo que nos une a todos como región.